Música Todos hemos pasado alguna volada Por la puerta del bar donde para la vida Donde a la medianoche reviven fantasmas Y el cuerpo se usa a la bienvenida Donde las horas pasan más que quita derecha Y vuelve una vuelta de vida con cárcel Donde la pierna encerra de la mavera Dejando perdures en la vuelta de la mar Ahora llega la hora y quito al barrio enganche Y el gallego bosteza mientras cuenta la vida Donde la panza de la mavera Donde la panza se pida en el río Donde la panza se pida en el río Donde la panza se pide en el río Les pido, discúntense abrazando respuestas sobre bien que estén jugados, son viejos amigos, los tiempos ojos en uno de tu villano, con buenas ilusiones se me ha llegado al remate, desde el seno de ese mundo se dice normal, un poente amigo, cuidando todo en paz la cruz del noche se adicien al pico el pozo de bandera, las patas al escabido y la fuerza tiene que estar calando ¡Aguántate! ¡Ey! Se siente la cruz del detalle ¡Aguantate! 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 ¡Gracias! ...presentándose en este año, en esta noche, el centenario de la Sociedad Española de Socorro Mundos de Ordenable. Muchas gracias, chicos. Bueno, volvemos a presentar ya el segundo tramo...